a los chavales qué tal estáis soy muy vamos a divertirnos un rato con squad busters hoy vamos a hacer vamos a ver la actualización vale hemos visto aquí que teníamos en youtube una squad talk o no sé cómo llamarla vale y también tenemos aquí nueva date nueva date y te ponen el hielito del mago de hielo eso ya se sabe vale se saben unas cuantas cositas ya he visto el vídeo vale pero bueno aquí abajo podemos confirmar a poco al mago de hielo a al querido león a jesse al doctor te creo que se llama que no he jugado eso era de boom beach si no recuerdo mal vale no lo he jugado así que pues pues bueno ahí tenemos luego aquí tenemos al mago de hielo ya no me gusta mucho la verdad como lo han dejado la jesse sí y luego las skins que si la gallina negra que ya se ha visto el skin de colt no me mola a mí mucho lo de las skins pero bueno quieren sacar pasta me parece bien vamos a ver y analizar un poquito la 4 tolc no sé si se escucha bien muy alto muy bajo vamos por aquí lo voy a ir frenando y parando vale nuevo mundo vale llega un mundo nuevo con cuatro personajes nuevos skins y mucho más parece que hay una zona en la que patina ahora lo vamos a ver y ahí sale la bandida vale como lo vi con mi hijo delante no lo no le pude prestar mucha atención aquí aparece la bandida el de doctor te el mago de hielo y nuestra querida jesse las skins vale que te colt del bárbaro del duende y ésta no me acuerdo quién es pan no sé viene con el mago del hielo de torte y con jesse vaya cambio le hicieron veis viste como viste como se movía la caja cuando le disparaba jesse mira cómo se mueve esa zona patina es decir para escapar de ahí el la torreta espero que no reboten y congelar los enemigos con bolas de hielo ojito el meca cangrejo eso va a estar un poco roto no el meca cangrejo persigue a otras squad e ignora monstruos normales como tenga mucha vida esto va a estar rotísimo va a estar mega roto 4 nuevos mods super ice spirit espíritu de hielo que parece que va lanzando roquitas golem meteors ojito meteoritos de golem que hace que caiga golem cubiertos de gemas cofres ganga cofres a un euro esto no me había enterado cuando lo había visto esto que lo llevas encima va soltando gemas y llega un momento en el que suelta todo el espíritu de hielo visitará tu plaza es decir hay que estar atento parece que va a durar siete días seis días 18 horas siete días aproximadamente elimina espíritus de hielo en las batallas para conseguir cofres de recompensa yo supongo que haré directillo trataré de hacer directillo igual que hago muchas veces con bueno hago alguna hice una vez con las piñatas y pretendo hacer otros más pero bueno como los cofres de hielo contienen personajes del mundo nevado y fijaros que guapa lo he parado porque fijaros que guapa la animación de cómo va girando con los cofrecitos esos que te confirman que vas a tener cosas del mundo de hielo eso mola cuando acabe este evento es decir después de una semana porque esto creo que sale en julio después de una semana aparece la bandida que la tenemos aquí abajo creo que veis mi ratón aquí y fijaros esto me extraña mucho 376 días 4 horas esto es una no sé me parece excesivo y aquí a la derecha hay otro más es que esto va a ser un no parar si la verdad es que no tiene mucha lógica que metan esto para que esté el mundo desértico de gran verano pero aún así no tiene mucha lógica que lo metan en este momento pero bueno lo tienen ya hecho pues ya está nuevos megas esta la verdad es que está muy guapa sunborn barbarian mola ahí con el gorrito las gafitas la sombrilla está el estilo así no no me va mucho la verdad esto es gracioso vale yo que tengo muchas llaves y demás debería gastarlas no debería gastarlas porque al final yo no la estoy usando esperando al mundo royal que ahí ya me va a costar los trofeitos entonces no sé qué hacer no sé qué hacer si ir gastándolas me van a timar después cuando me la cuando las vayan a evitar la vayan a hacer un rework qué hacer qué hacer decirme vosotros qué haríais por mí con esas llave citas que tengo tengo una barbaridad de llaves tengo 44 llaves normales 48 épicas y 39 de fusión más 57 dados esto a ver que es el medio de las skins entiendo que tendrán que sacar pasta para veces te confunden más como me pasa en brawler en brawl stars me me distraen un poquito kimono witch vale la que no identifica ver a la bruja en agosto ya hay algunas cosas se van de vacaciones tienen que dejar todo hecho he contado 8 8 skins ya bueno en julio podrás desbloquear a la bandida a través de un evento en julio vale en pez empieza en julio pero hemos visto y trescientos y pico días yo no sé te dan unas cuantas la clásica te da unas gemas cuando eliminas monstruos grandes vale esto va a ayudar igual que el mercader de ese tipo yo creo que vas a hacer ese tipo de ayuda no va a tener mucho daño pero como te suelta gemas extras va a ser un poco como el mercader yo creo que que irá por ahí vale para desbloquear a la bandida necesitas conseguir bolsas de gemas vale mira aquí ponen ya diez días y 22 horas necesitas 140 va a costar porque esas bolsas seguro que cuestan que aparezcan quiero ver quiero ver yo como son colet a colecta gemas para la bandida cada bolsa son 100 es decir hay que conseguir 14.000 gemas en diez días es una bolsa por cada 100 gemas es que de locos en julio espero que esto sea la segunda quincena que me quedo solo y pueda viciar a saco y con vosotros haciendo directos la segunda quincena de julio me quedo solo en casa dos semanas así que hay que probarlo volverán en el futuro pero y te dan horito y aquí el spam vale yo todavía no sé que ya estoy ya estoy dentro de del este de creadores de supercell aquí aquí se bueno no sé si puedo enseñarlo mejor me lo me lo omito pero bueno ya estoy dentro de de esto pero he llegado tarde a lo del bus de conseguir el código de creador dentro del juego pero bueno no estoy no estoy no estoy descontento así que nada nos dan otro cofrecito y aquí tenemos la miniatura de la brawl talk vale no tengo no tengo grandes cosas pero vamos a pasar al juego vale pasamos un momentito al juego con vosotros vamos a reclamar aquí las las helis que tengo que tengo 13 por recolectar vale vamos a ir un poco rápido un poco rápido un poco rápido un poco rápido mira de locos de locos de locos vale y tengo aquí tres tique citos de cofre así que vamos a jugar una partidita y vamos a ver qué pasa una partidita enredaderas enfurecidas nunca se me da bien vale esto hay que tratar de ir rápido al centro y conseguir monstruos tochos vale no tengo aquí gran cosa vale vamos a ir a la caja azul que nos da turbo en esta muere mucha gente vamos a desbloquear ya esto vamos a coger un gregg vamos a ver si me sale una algo interesante aquí vale no sale bien esto vamos a coger el cofre y vamos a coger a bo ahí estamos una llavecita estaría de locos mirada si eso dejo que me dejo de comer todas las bombas verdad ya ha muerto un jugador una llavecita estaría muy guay tío vale no me viene llavecita necesito curar pero bueno vamos a coger otra aquí un médico de locos vale aquí estamos bien vamos a coger al duende que me de más moneditas para recargar vamos esto bien pues vamos a coger otra shelly que yo creo que es la mejor que me pueden dar ahora mismo no voy bien pero tampoco voy mal mierda aquí uff aquí vamos a coger esto y otro médico aquí estamos vamos allá cogemos uff un bo no pega mucho es cierto quedamos siete nada más una llavecita gratis me cojo a este debería por recolectar más oro mierda me tienen que matar a uno a quien me han matado debería coger a Greg no 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 vamos vamos segundos de casualidad creo yo vamos a coger al rey bárbaro y aquí otro médico vale no voy mal no voy mal aquí ya hay que pensar un poquito en en que acompañantes vienen necesito más orete ostras y medio eso aquí vamos a coger esto que me interesa esta no tiene una magic shelly me escapo que voy primero me escapo que voy primero pero lo sabe san cristo uff uff vamos allá cogemos este cofrecito y tengo ahí las piñatitas allá vamos y tenemos un un par de boss que nos han dado lo evolucionamos y vamos a reclamar este orito y este otro 10.000 de orito en total creo que me he llevado más y ya tengo para abrir esto así que nada chavales lo dejo por aquí espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto espero que me recomendéis a vuestros amigos decidme que opináis vosotros de la actualización y espero veros en el siguiente vídeo no me falléis